Y un bus del IPT Gilbetecón Martínez de Donoso de Colón se accidentó este lunes en la comunidad de El Limón de Santa María, Guadalupe Chanis. Vía telefónica nos tiene el informe completo. Adelante, Guadalupe. Buenas días, Delci Linda, amables televidentes. Efectivamente, como lo mencionaba, un bus del IPT Gilbetecón Martínez de Donoso de Colón se accidentó donde se conoció para la conductora de 36 años. El único ocupante regresaba de abastecer el bus de combustible en el cruce de Ocú y al parecer perdió el control y se salió de la vía donde fue a dar a un precipicio. Afortunadamente, la conductora solo sufrió heridas leves, mientras que los estudiantes que participan de las olimpiadas agropecuarias y forestales se encontraban en el IPT de los llanos de Ocú donde se realiza esta actividad. La joven fue trasladada por unidades de la Policía Nacional en un patrulla al hospital Sergio Núñez Núñez del distrito de Ocú donde fue dada de alta. Pero escuchemos las declaraciones del director del IPT de los llanos, Cristóbal Morales. Bueno, sí, algo imprevisto, ¿no? Uno no puede priorizar esas situaciones. La conductora iba a buscar combustible, una organización que tenemos y, bueno, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. Pero gracias a Dios ya le dieron de alta y solamente una maceración. A lugar de presentar unidades del tránsito, quienes realizan las investigaciones de este accidente donde solo dejó heridas materiales. Esta es la información que tenemos desde la provincia de Herrera. Regreso con ustedes a los estudios, compañeros.